No hay que gastar la primera a morir. Piedra, ¿quién tiene piedra? Eso la tiré. Voy a ver qué hayan hecho. No hay que gastar la primera a morir. No hay niña. ¿No era que se podía militar? Sí, está lejos, pero pueden... ¡Ay, ya! ¿Por qué te cortaste? ¡No sé! Tremendo corte. ¡Qué miedo! Todavía se sabe venir por acá. ¡No! Vale, seguí avanzando. ¡Ah! 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 ¡Ah!